El Cabildo de Lanzarote fue el lugar elegido en nuestra isla para rendir un minuto de silencio por la muerte de la última víctima de violencia de género. La totalidad del archipiélago hacía lo mismo en un caso que ha consternado a la población canaria, el de la mujer de Santa Brígida que permanecía en estado semi-inconsciente desde el pasado 21 de julio, fecha en la que recibía una brutal paliza que la acabaría costando la vida. Es la segunda víctima de violencia de género en Canarias, la número 34, hace ya en el Estado español en este año 2016, un mensaje de solidaridad con las víctimas, con las familias de las fallecidas y con aquellas mujeres que están sufriendo la violencia de género. Y un mensaje también para los agresores, para el que está ahora en la cárcel, pero sobre todo para aquellos que siguen con el machismo criminal en los hogares. La sociedad está junta y unida en frente de ellos y contra ellos. Esta lucha contra la violencia de género la vamos a ganar e implica a todos, a las instituciones y a toda la sociedad, que no está de espaldas sino con las víctimas. Un mensaje a ellas, que denuncien que no están solas. La secretaria general de los socialistas y vicepresidenta regional se encontraba en Lanzarote para mantener diversas reuniones con miembros de su partido y de sus socios de gobierno de Coalición Canaria.